Gracias por darme tu corazón Y al repartirlo en dos Me tocó un pedacito Sabes, eres fácil de extrañar No me puedo acostumbrar Me hace falta tu cariño Gracias por tu trato especial Porque en cada despertar Yo podía contar contigo Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Y de qué me sirve aquí despedirme Si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Ese que es tu amigo El que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Gracias por enseñarme a rezar Que detalle especial Presentarme a Jesucristo Sabes, alguien hoy me habló de ti Las flores de mi jardín Me preguntan dónde has ido Sabes, cómo está mi corazón No voy a decirte adiós Porque yo no me despido Y te he visto volar Y te he visto volar Donde tú querías estar No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego Y de qué me sirve aquí despedirme Si sé que te volveré a ver Y me invade el dolor De que tú no estés conmigo Pero es Jesucristo Ese que es tu amigo El que tu carita ve hoy No voy a decirte adiós Solo te diré hasta luego No No Hear a drop that recorded a soup Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Enferirá este día de placer Solamente un recuerdo ha quedado De la infancia que al fin ya pasó Celebremos este día grandioso Tus amigos, parientes y yo Las estrellas se visten de gana Y la luna se llena de encanto Al saber que hoy es día de tu santo Enferirá este día de placer ¡Ajua! 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 ¡Ajua!